Hola a todos, bienvenidos a la lección de repaso lecciones del 1 al 5 del curso Esperanto fácil. Comenzaremos con las terminaciones. Las palabras en Esperanto están compuestas por una raíz y su terminación. La o para el sustantivo, que son personas, animales o cosas. La a para el adjetivo, que es la palabra que describe el sustantivo. Y la i para el verbo, que son las acciones. Veamos la siguiente tabla. Doloro significa dolor. Dolora significa doloroso o dolorosa. Dolori significa doler. Esto no quiere decir que en Esperanto las palabras las creamos nosotros con raíces del español, sino que esta raíz es casualmente igual que en español. Y mientras en otros idiomas debemos aprender sustantivos, adjetivos, verbos de memoria, en Esperanto solo debemos aprender las raíces y con las terminaciones ya conocidas se le da el sentido que se necesite. No quiere decir que para hablar Esperanto debemos siempre partir del español. Veamos los ejemplos. La doloro estas granda. El dolor es grande. La dolora momento. El momento doloroso. Mi a mano doloras. Mi mano duele. En este ejemplo el verbo está en el tiempo presente. En Esperanto no existe el género gramatical. En esta tabla podemos ver que en español las palabras tienen un género. El auto es masculino y la foto es femenina. Por lo tanto, si queremos agregar el artículo definido, para el masculino usamos el y para el femenino usamos la. Y el adjetivo también varía. Nuevo para el masculino y nueva para el femenino. En Esperanto estas palabras son casi las mismas. Pero a diferencia del español no varían en género. Si queremos agregar el artículo definido usamos el mismo. La. Y si queremos agregar un adjetivo no varía. Siempre termina en a. En el caso de las palabras hermano y hermana si tienen un género natural distinto y de igual manera en español varía tanto el artículo como el adjetivo. En Esperanto no varía el artículo ni el adjetivo pero el sustantivo si se diferencia ya que son dos sustantivos distintos. Continuamos con las palabras derivadas. A continuación veremos la lista de raíces vistas en las primeras lecciones. Amico, amigo. Arbo, árbol. Arto, arte. Auto, auto. Virdo, pájaro. Chambro, habitación. Chevalo, caballo. Destino, destino. Doloro, dolor. Domo, casa. Elefanto, elefante. Familio, familia. Fenestro, ventana. Filo, hijo. Fino, fin. Ficho, pez. Floro, flor. Formo, forma. Foto, foto. Frato, hermano. Juno, junto. Juno, perro. Ideo, idea. Iaro, año. Cato, gato. Libro, libro. Língugo, idioma. Mano, mano. Maro, mar. Minuto, minuto. Momento, momento. Pano, pan. Parto, parte. Patro, padre. Persono, persona. Pordo, puerta. Pordo, puerta. Problemo, problema. Scatolo, caja. Tablo, mesa. Testudo, tortuga. Alta, alto o alta. Vela, bello o bella. Bona, buena. Bona, buena. Facila, fácil. Forta, fuerte. Granda, grande. Iuna, joven. Nova, nuevo o nueva. Rapida, rápido o rápida. Richa, rico o rica. Sana, sano o sana. Simpla, simple. Varma, caliente. Aceti, comprar. Ami, amar. Audi, oír. Instrui, enseñar. Iri, ir. Labori, trabajar. Pensi, pensar. Plori, llorar. Iri, guardi, mirar. Salti, saltar. Senti, sentir. Studi, estudiar. Veni, venir. Vivi, vivir. Voyagi, viajar. Los sufijos se colocan entre la raíz y la terminación. Ejemplo, la raíz amic con el sufijo in y la terminación o se forma la palabra amiquino que significa amiga. Los prefijos se colocan antes de la raíz. Ejemplo, el prefijo mal más la raíz amic y la terminación o forman la palabra malamico que significa enemigo. Algunas palabras se forman con más de una fijo. Ejemplo, el prefijo mal, la raíz amic, el sufijo in y la terminación o forman malamiquino que significa enemiga. Aquí podemos ver que malamiquino significa lo contrario a amiquino o también el femenino de malamico. En las lecciones anteriores vimos los siguientes afijos. El prefijo mal indica el antónimo. Malami es lo contrario de amar. Por lo tanto, en español se traduce como odiar. En español existe un prefijo parecido, des, como en el caso de tapar y destapar, cubrir y descubrir, pero no siempre se usa como en el caso de amar y odiar. En esperanto, el prefijo mal se puede utilizar siempre que tenga sentido la palabra. El sufijo in indica femenino. Ejemplo, frato es hermano, fratino es hermana. En español, la regla es cambiar la terminación o por a, pero no siempre se puede usar, como por ejemplo, en yerno y nuera o caballo y yegua. El sufijo ist también existe en español. Significa ocupación o profesión. Arto es arte. Artisto es artista. El sufijo en indica tendencia o hábito. Ejemplo, studi es estudiar. Studema es estudioso. El sufijo et forma el sustantivo abstracto. Vela es bello o bella. Veletso es belleza. El sufijo ul indica individuo o cuando una persona se caracteriza por un adjetivo. Ejemplo, granda es grande. Grandulo es grandulón. Persona caracterizada por ser grande. Usando los afijos podemos formar otras palabras. Pensi, pensar. Penso, pensamiento. Pensema, que le gusta pensar. Vivi, vivir. Vivo, vida. Viva sería en español. Vivo o viva. Ami, amar. Amo, amor. Amema, amable. Malami, odiar. Malamo, odio. Malamema, odioso. Salti, saltar. Salto, también salto. Senti, sentir. Sento, sentimiento. Sentema, sensible. Audi, oír. Audo, audio. Acheti, comprar. Achetema, que le gusta comprar. Instrui, enseñar o instruir. Instruisto, profesor. Instruema, que le gusta enseñar. Labori, trabajar. Laboro, trabajo. Labora, laboral. Laboristo, un trabajador. Laborema, que le gusta trabajar. Flori, llorar. Floro, llanto. Florema, llorón. Rigardi, mirar. Rigardo, mirada. Studi, estudiar. Estudema, estudioso. Voyagy, viajar. Voyagyo, viaje. Voyagyema, que le gusta viajar. Arto, arte. Arta, artístico. Artisto, artista. Doloro, dolor. Dolora, doloroso. Dolori, doler. Domo, casa. Doma, doméstico. Familio, familia. Familia, familiar. Fino, fin. Fina, final. Fini, terminar. Floro, flor. Flora, floral. Foto, foto. Fota, fotográfico. Foti, tomar fotos. Fotisto, fotógrafo. Yaro, año. Yara, anual. Linguo, idioma. Lingua, idiomático. Lingüisto, lingüista. Maro, mar. Mara, marino. Momento, momento. Momenta, momentáneo. Problemo, problema. Problema, problemático. Amico, amigo. Amiquino, amiga. Amiquetzo, amistad. Malamico, enemigo. Malamiquino, enemiga. Malamiquetzo, enemistad. Frato, hermano. Fratino, hermana. Fratezzo, hermandad. Patro, padre. Patrino, madre. Patrezzo, paternidad. Chevalo, caballo. Chevalo, caballo. Chevalino, quiegua. Elefanto, elefante. Elefantino, elefanta. Filo, hijo. Filino, hija. Jundo, perro. Jundino, perra. Cato, gato. Catino, gata. Forto, fuerte. Fortezo, fortaleza. Malforta, débil. Malfortezo, debilidad. Rapida, rápido. Rapidezzo, rapidez. Malrapida, lento. Malrapidezzo, lentitud. De igual manera, con el resto de los adjetivos, se puede multiplicar por cuatro, utilizando el prefijo mal y el sufijo ex. Los tiempos verbales, hemos visto los siguientes. La terminación i para el infinitivo, en español son los que terminan en ar, er, ir. Is para el pasado, as para el presente, os para el futuro. Veamos los ejemplos. Iri al ladomo, ir a la casa. Mi iris al ladomo, yo fui a la casa. Mi iras al ladomo, yo voy a la casa. Mi iros al ladomo, yo iré a la casa. Aquí podemos observar que mientras en español el verbo cambia completamente, en esperanto solo cambia la terminación. El verbo ir es un verbo irregular, mientras que en esperanto no existen verbos irregulares. Recordemos que el verbo no varía en persona, es decir, si cambiamos el pronombre. Ili iris al ladomo, ellos fueron a la casa. Ili iras al ladomo, ellos van a la casa. Ili iros al ladomo, ellos irán a la casa. Aquí podemos ver que en esperanto tampoco existen las conjugaciones verbales, es decir, que mientras en español el verbo varía dependiendo de la persona, en esperanto el verbo siempre es igual, solo varía en tiempo verbal. Para negar usamos la palabra ne, antes del verbo, para la oración interrogativa usamos la palabra chu, al comienzo de la pregunta. Para responder utilizamos las palabras yes y ne. En las lecciones anteriores vimos las siguientes preposiciones. Sur significa encima o sobre. Ejemplo, la libro está sur la tablo. El libro está sobre la mesa. Sub significa debajo. Ejemplo, la auto está sub la árbol. El auto está bajo el árbol. Che, en español se utiliza en, pero significa cuando algo está cerca de algo. Ejemplo, vía amigo estás che lapordo. Tu amigo está en la puerta. En significa adentro. Mi estás en ladomo. Estoy en la casa. Al significa hacia. Ili iris al lamaro. Tú fuiste al mar. De significa de y desde. La auto está del afrato. El auto es del hermano. Recuerden que en esperanto la preposición no se une al artículo definido la. Yis significa hasta. Li iris del árbol yisladomo. Él fue del árbol hasta la casa. Los pronombres personales. Los pronombres personales son los siguientes. Mi, yo, vi, tú, li, el, she, ella, yi, el o ella, para animales o cosas, ni, nosotros, vi, vosotros o ustedes, y li, ellos, ellas. Los adjetivos y pronombres posesivos se forman agregando una a al pronombre. El comparativo. El comparativo. Los adjetivos no varían en grados. Para formar el grado comparativo se utilizan las palabras pli, más, malpli, menos, ol, que. Veamos los ejemplos. Liafratino neestas plibela olvi, su hermana no es más bella que tú. Chubiafrato estas pli y una ol la mía, tu hermano es más joven que el mío. En cuanto a la fonética, hemos visto que la mayoría de las letras se pronuncian igual al español. Hemos visto las siguientes letras que se pronuncian no siempre como el español. Aquí tenemos la representación fonética. La C se pronuncia como Tse. Tse, Tse, Tsi, Tso, Tzu. Fatsila, Belezo. La C con circunflejo como la Che del español. Chevalo, Chambro. La G se pronuncia como Gato. Gage, Gigo, Gu. Nunca como Gente. Ja, Je, Ji, Jo, Ju. Ejemplo, Granda, Di, Gardi. La G con circunflejo se pronuncia como la D, Y en adyacente. Ya, Je, Ji, Jo, Ju. Ejemplo, Ji, Voyagyi. La H como en inglés, Jundo. La I larga igual a la I pero cuando es semivocal. Yuna, Yaro. La R como muro, Rarerirorú. Nunca como ratón, Rarerirorú. Ejemplos, Rigardi, Libro. S con circunflejo como la S y H en inglés. La U breve como la U pero cuando es semivocal. Auto, Audi. La V más vibrante que en español. Va, ve, vi, bo, vu. Como en vivi. Así llegamos al final de esta lección de repaso. Es importante que estudien bien estas lecciones para poder continuar. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao.